Este es el caserío El Bebedero, jurisdicción de San Julián, en Sonsonate. La tranquilidad de sus calles fue irrumpida por sujetos armados que ingresaron a una de las viviendas, donde ejecutaron a sus habitantes. Es el padrastro y su hijastra, según los datos preliminares que tenemos hasta este momento. Según algunos residentes de la zona, la menor tenía 17 años de edad. Su padrastro, identificado como Walter Antonio Rosales, tenía 32. Las pistas por el momento son pocas. Al principio se especulaba que ambos intentaron escapar de sus victimarios, sujetos vestidos con ropa oscura. Pero según aclararon las autoridades, no tuvieron oportunidad de reaccionar. Hasta este momento se desconoce el móvil del hecho. Y ambas víctimas presentaban verdad, lesiones producidas por armas de fuego y arma blanca. En los alrededores se montó un operativo de búsqueda para capturar a los homicidas, pero no se reportaron detenciones. Autoridades aseguraron que continuaran la investigación para dar con el paradero de los hechores. Con imágenes de José Delgado, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.